Por tercer año consecutivo se realizó el encuentro de vinos de autor que este año se llevó a cabo en el nuevo auditorio del Buenos Aires Design en Recoleta. Esta feria tiene el objetivo de reunir a distribuidores, bodegueros y enólogos con sus clientes y ya se ha ganado un lugar en el calendario de la industria vitivinícola. Se caracteriza en que los propios hacedores de los vinos están presentes para poder atender consultas y contar sus novedades. Bueno, en realidad las expectativas son un montón porque esta feria es el tercer año que lleva de vida y realmente la explosión que ha tenido la feria es verdaderamente importante. Las expectativas son muchas porque esta feria comenzó siendo apenas para un mercado, es un mercado cautivo, ¿no? Porque aquí concurren exclusivamente las personas que, compradoras de vino, pero no el consumidor, sino restauranters, dueños de vinotecas, es un mercado trade, como se dice, ¿no? Y decía que las expectativas van creciendo año tras año porque el público, hemos tenido que cambiar el punto de organización porque el público cada vez es más. Y no estamos invitando, no estamos convocando gente que le gustaría tomar vino, o sea, gente como puede ir a otras ferias muy interesantes como la de la rural, por ejemplo. No, esta es una feria especializada, exclusivamente para la gente que tiene que comercializar, saber vender el vino. Hay muchísimos sommeliers, hay dueños de bodegas, cenólogos, bueno, dueños de distribuidoras como este caso, que representamos todas bodegas de otras características. Bodegas que tienen que ver con vinos elaborados bajo otras consignas, pautas más artesanales, productos que realmente, ¿cómo explicar? No tienen más cuidado, todos son muy cuidados, productos industriales o productos selectivos. Pero estos tienen más la mano encima, más el ojo encima de mucha gente, no solamente de la persona que elabora el vino, sino del ingeniero agrónomo, del dueño de la bodega, del que comercializa el producto, de nosotros como distribuidores de los vinos. Estamos permanentemente retroalimentándonos, haciendo que esa información fluya, para poder hacer que la gente entienda qué son estos vinos, el espíritu de esta feria. ¿Expectativas? Montones, montones. De seguir creciendo, creciendo, y que se transforme en la feria número uno del país en cuanto a lo que es que cuando se diga ferias de vino de autor, la gente sepa que esto es palabra seria. Aquí están los mejores vinos del país, los mejores representantes. El público, por lo que vemos, la está disfrutando. El público lo disfruta a full, a full. O sea, la gente aquí viene a beber, no a ponerse alegre solamente, sino a probar realmente buenos vinos. Definitivamente lo disfrutan. Ya estamos con el salón con muchísima menos afluencia, pero sí hubo picos de muchísima gente, de mil personas aproximadamente, hace un par de horas atrás. Y todo el mundo disfrutando con mucha comodidad, porque la instalación lo permite. Disfrutando los vinos a temperatura, como corresponde, con gente que, ¿cómo no lo vas a disfrutar? Si de pronto tenés al enólogo que te está explicando cómo elaboró ese vino que estás probando, el dueño de la bodega que le pone toda la pasión. Esta es una feria pasional. Es pasional, porque yo como distribuidor de estos vinos también soy pasional. Entonces los transmito del mismo modo, como te puedo estar transmitiendo en este momento, el concepto que tiene la feria. Entonces, bueno. ¿Jugamos para hacer alguna recomendación para el invierno? Oh, no. Es muy difícil. Porque si yo tengo que recomendar, obviamente voy a recomendar mis etiquetas. Voy a ser, no voy a ser imparcial, voy a ser parcial. Pero sí, hay unos cuantos vinos, unos blends de diferentes bodegas, de Finca Sofenia, blends de Ave Wines, de Atamisque, otro gran emprendimiento, de Viñedo Surraca, de que es la gente de Fox, de Fox Televisión, colegas de ustedes. Y, bueno, unos grandes exponentes como pueden ser los productos del Albravo, que son como primos de los nietos en Etiner. Son las mismas fincas, todos vinos elaborados en altura, fincas ubicadas en Agrelo, en Valle de Uco, en Pedriel. De ahí salen los mejores vinos, los mejores torrotés, también como Salta. Hay muchos buenos vinos, muchos buenos vinos. ¿Y sus etiquetas? ¿Mis etiquetas? Bueno, yo estoy completamente convencido de que son de las mejores, porque nos basamos en respaldos enológicos que son muy serios. Todos nuestros enólogos son de altísimo prestigio a nivel mundial, y es una de las premisas. No solamente que el enólogo haga los buenos vinos, sino que luego los probamos, los probamos con los sommeliers, con los sommeliers más reconocidos del país. Pero después los probamos con el público, con la gente, con el consumidor. Ahí es donde cerrás el circuito y te das cuenta si el vino verdaderamente vale. Tiene ese valor que nosotros le damos. El público en general cuando se habla de vinos boutique, de vinos selectivos, no tiene que pensar que son vinos caros. No, son vinos que se producen bajo otros estándares de elaboración. Son artesanales 100%. Salen de la industrialización, como se llama. No se producen en grandes escalas. ¿De acuerdo? Entonces son vinos que están al alcance, vinos que tienen valores como cualquiera cuando uno va a un supermercado y compra un vino. La diferencia está en lo artesanal. En la mano esa, en el cuidado, en ese ojo que está permanentemente atendiendo, como decía antes. Y en el cariño que le ponemos, quienes lo vendemos, ¿no? Quienes lo comercializamos. Recomendaciones hay un montón. Todos los vinos que están aquí son muy ricos. ¿Con qué productos se están presentando hoy? Sí, aquí en la feria de vinos de autor estamos presentando los aceites de Mediterra, que es una marca que inaugura la alta gama de aceites de oliva en la Argentina. Puntualmente el objetivo de ellos es ofrecer productos que son blends o mezclas de distintas variedades, pero puntualmente el gran, que es el ícono de la marca, ya fue elegido entre los 50 mejores aceites de oliva del mundo. ¿Cuál es la expectativa de estar aquí presente en esta feria? Más que nada es que todos los clientes que tiene la distribuidora Umami puedan venir.